El primer homenaje al maestro Lalo Tzul inicia así, el primer homenaje, complaciando. Siempre regrabaciones, un mensaje, noche y un mensaje, con la pegajosa. Paité mi amor, ya no me digas que no, me haces sufrir cuando me niegas tu amor. Seré feliz cuando me digas que sí, Paité mi amor, tú siempre dime que sí. Si tú me dices que sí, contigo me casaré, por lo que me compraré. Serás tu siempre mi amor, si tú me dices que sí, contigo me casaré, por lo que me compraré. Serás tu siempre mi amor. Solo tú, serás mi amor. Dime mi amor, ya no me digas que no, me haces sufrir cuando me niegas tu amor. Seré feliz cuando me digas que sí, Paité mi amor, tú siempre dime que sí. Te digo adiós. ¡Pero cómprate la cosa! Música del gran grano, ya desaparecido, lado azul. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Noche de homenajes Este es para ti, Toledad Con el saborcito de la pegajosa Soledad eres tú mi querer Tu cariño me hace feliz Yo te brindo mi triste canción Que la canto solo para ti Mi muchacha tan linda que está Mi tesoro preciosa mujer Soy feliz por tener tu querer Un regalo que Dios me mandó Música del Gran Galochín Maestro de maestros Música del Gran Galochín Maestro de maestros Música del Gran Galochín Sabroso, pegajoso Música del Gran Galochín 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 Me voy a recordar a las jacarambosas manzaneros Con la pegajosa pegajosa ¡Vámonos! Se va, se va El saborcito de la pegajosa Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Noche de homenajes con la pegajosa Ahora vamos a presentarles otro homenaje más Al gran maestro Santiago Cortés Segundo homenaje que hizo el maestro Siria Cortistón A todos los marismas de Guatemala, ¿ok? Siempre traemos a la venta la más reciente Volumen número 13 Está incluido este mix Dice así, venga maestro La música del gran Santiago Cortés De la cariñosa Gemma India Sí, señor ¡Eh, eh, eh! ¡Fuero, cuero, 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 cuero! La calidad del accidente La pegajosa pegajosa Vamos a bailar La cumbia que es para ti Chayito, vamos a gozar La cumbia que es para ti La cumbia de Chayito la vamos a bailar La cumbia de Chayito la vamos a bailar La cumbia de Chayito la vamos a gozar Chaito, vamos a bailar, la cumbia que es para ti Chaito, vamos a bailar, la cumbia que es para ti La cumbia de Chaito, la vamos a bailar La cumbia de Chaito, la vamos a gozar Me gusta que baile, me gusta Pégate mal, pégate mal ¿Pero con quién? Con la pegadota Sabor, es más sabor Mucho cuidado mujeres, porque llegó la mano dentona Síndi Allí en la mano se entona cuidado, señores, no los va a tentar Allí en la mano se entona cuidado, señores, no los va a tentar La mano tiene que la mano que me entiende, yo no supe a qué viene, yo no sé qué voy a hacer La mano tiene que la mano que me entiende, yo no supe a qué viene, yo no sé qué voy a hacer La mano tiene que la mano que me entiende, yo no supe a qué viene, yo no sé qué voy a hacer La mano tiene que la mano que me entiende, yo no supe a qué viene, yo no sé qué voy a hacer La cumbia de Chaito, a mi novia le gusta la tentación La cumbia de Chaito, por eso le llaman el Chaito La cumbia de Chaito, a mi novia le gusta la tentación La cumbia de Chaito, por eso le llaman el Chaito La cumbia de Chaito, por eso le llaman el Chaito, por eso le llaman el Chaito Siga bailando ¿Pero por qué? Con el sabor pegajoso ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¿Otra vez? Ajá Oiga esto Somos nosotros La pegajosa La pegajosa La pegajosa La pegajosa La cumbia de Chaito Moviéndose bien, moviéndose bien Eso La historia De un chico Pobre tonto Recolame la cariñosa Una muchacha Muy bonita Muy linda Enamorada Enamorada De un muchacho Que lejos Usa camisa Patalones Muy linda Pero ya Dice Yo lo quiero De verdad La pegajosa Yo te quiero De verdad No cantamos Ya Pero Vuelta Corazón La pegajosa Yo te quiero De verdad No cantamos Ya Pero Vuelta El corazón Una muchacha Muy bonita Muy linda Enamorada De un muchacho Que lejos Usa camisa Patalones De un muchacho Pero ya Dice Yo lo quiero De verdad Dame un besito Yo te quiero De verdad No cantamos Ya Me roba De corazón Dame un besito Yo te quiero De verdad No cantamos Ya Me roba De corazón Estamos recordando La música De la cariñosa Gema India De maestro Santiago Cortes Si señor La internacional Gema India Gema India Gema India Gema India